Y el PSOE de Andalucía ha vuelto a rechazar el pin parental que propone Vox al tiempo que ha señalado que este debate está poniendo sobre la mesa la debilidad e inestabilidad del gobierno andaluz que comparten entre el Partido Popular y Ciudadanos, que según sus palabras, van como pollos sin cabeza ante esta ocurrencia del partido de Santiago Abascal, una medida que se sitúa fuera de la normativa educativa. En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PSOE de Andalucía, Rodrigo Sánchez Zaro, ha advertido de que el ejecutivo de Juanma Moreno se ha convertido en una jaula de grillos, puesto que tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox dicen una cosa y la contraria en cuestión de minutos sobre este asunto. El socialista ha exigido explicaciones al ejecutivo andaluz por esta deliriante sucesión de afirmaciones y asegura que tanto padres como profesores están alarmados por la auténtica barbaridad que supone este veto parental.